Nadie Nadie, pero nadie, nadie quiere ser culpable de tu desventura Nadie quiere hacer cerreo de ese jugueteo con tu corazón Pienso que si no la debo a nadie le temo por tus travesuras Debo decírtelo ahora pronto sin demora y sin preocupación Si no soy culpable de todas las cosas que dice la gente Si soy inocente, si yo no sé nada de lo que pasó Como soy consciente, tengo el alma limpia sin demora a nada Digo que no soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios Solo Como soy consciente, tengo el alma limpia Sin demora a nada Digo que no soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios No soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios No soy culpable, que soy inocente, lo juro ante Dios